El Ministerio de Cultura, toda esta información que estamos recolectando nosotros como mediadores es para poderlos publicar y registrar, que todo quede registrado y no nos lo lleven a la tumba. Como la hechura de los tamales, ¿cierto? Somos muy poquitos los que sabemos hacer tamales y es una parte primordial de nosotros los tolimenses. El que no sepa hacer tamales, mejor dicho, deja el tolimense y haga chica vez. Entonces, esa es la idea, tener la recopilación de todas estas informaciones para que nosotros podamos brindárselas a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y ahí en adelante. ¿Listo? Espero que se motiven mucho, que nos apoyen cada nada, que vengamos a hacer estas actividades, que hagan uso adecuado del estante que se les va a dejar. Ahorita por el momento va a ser así, pero los vamos a sorprender más adelante con los materiales, todo lo que traemos. ¿Listo? Vamos a iniciar esto, esta actividad con la cartografía social. ¿Qué es una cartografía? Un mapa, un registro, un registro de nuestro alrededor. Lo vamos a dejar plasmado en unas carteleras. Entonces, vamos a empezar, empezamos dibujando la casita, acá vivo yo. ¿Se llama la esperanza? ¿Por qué me dijeron una? Entonces, acá queda la casita, la esperanza, en la carreterita, no, aquí llegó la del vecino Pepito, aquí más arriba queda Fulanita, aquí más abajo queda Fulanito. Entonces, esto, no, ay, este palo de mangos, venimos acá a jugar con mi amigo Andrés, Camilo, Andrea. Entonces, es eso, dejar recopilado toda esa información que ustedes tienen. Estamos empezando a vivir, ¿cierto? Y ya con la ayuda de las mamitas, vamos teniendo más ideas. También, ¿qué se les da más acá en esta región? ¿De qué viven los papás? De planta, de ganadera. La yuca. La región es más que todo ganadera. Ganadera, entonces. ¿Y las gallinas? También hay mucho gusto de gallina. Gallina, gallina, todo eso lo vamos a plasmar en nuestra cartografía social, ¿listo? Entonces, no se les olvide, ¿qué más se les da acá? ¿Qué río por acá quede cerca o quebrada? Las quebradas, hay ocho quebradas dentro de la bebida. Mire, ocho quebradas, ¿y tienen nombre claro? Sí, claro. ¿Cómo se llama una de ellas? Ahí lo cortes. La primera llama Santa María, la segunda los arraquianes, la tercera los madronios. Los madronios. Los madronios, después los arraquianes, la palmita, la virgen, los madroniales. Imagínense. ¿Y sabían de eso? No. ¿Sí ven? Que lo de estos encuentros es para aprender de nuestra región. Que el día de mañana les llegue por acá, digamos, un gringo, bueno, ¿y dónde queda para uno irse a bañar? Ustedes digan, no, tenemos ocho quebradas. Camine y si quiere conozca las ocho. Ocho quebradas y treinta y ocho nacimientos. Y imagínense esos nacimientos tan importantes que son para nuestra región. Y nosotros tener conocimiento de ellos. Nosotros no podemos soñar de que, ay, yo me quiero ir de acá. Yo, uy, no, estoy que me voy para la ciudad y todo. Pero ni siquiera conocen la casa donde viven. Porque no saben ni cómo se llama la finca. Porque no saben cómo se llama el árbol que tiene al pie que estuvo 20, 10 años. Y no supieron cómo se llamó el árbol. Entonces es eso, apropiarnos de lo nuestro. Y no dejarlo atrás. ¿Listo, niños? Entonces nos vamos a ubicar en la parte de allí para realizar nuestra cartografía.